Ya estamos a bordo, valiente huracán, el buque va a pique, nos traga la mar. Ay, Roque, yo me abrazo, Dios mío, ten piedad. El temporal arrecia, bebé, no puedo más. Jorge, ¿quién me llama? Mírame, soy yo, yo no sé quién eres. Jorge, por favor, conoces tú a la ingrata que el alma me robó. A la mujer infame, por quien muriendo estoy. Si la conoces, dile que no he de verla más. ¿Quién es una traidora que me robó la paz? No sabes tú que yo tenía la vida enferma de tanto amar. Y desde el fondo del alma mía, mi amor gritaba. Mata, mata, Dios mío, alma. De hoy más bebé, de hoy más cantar. Ni tengo lágrimas, ni quiero amar. Qué negra y triste melancolía. Su voz revela a su pesar. Quién fue la ingrata, quién fue la impía, que así su vida pudo amargar. De hoy más sufrir, de hoy más callar. Ni aún su lágrima puedo secar, puedo secar. Veinte años ha que no corría un oro este tan singular. Timón y brújula se me extravía. Y el aparejo se fue a rodar. Quiero dormir, quiero roncar. Y hasta la cama tragos el mar. No sabes tú que yo tenía la vida enferma de tanto amar. Y desde el fondo del alma mía, mi amor gritaba. ¡Mata, mata, matao! De hoy más bebé, de hoy más cantar. Ni tengo lágrimas, ni quiero amar. De hoy más bebé, de hoy más cantar. Ni tengo lágrimas, ni quiero amar. De hoy más bebé, de hoy más cantar. Ni tengo lágrimas, ni quiero amar. Ni tengo lágrimas, ni quiero amar. Gracias.